Buenas tardes, ¿cómo se llama? Yusuf Carlos de TUDE. Es evidente que jugando así va a estar al pueblo rápido, ¿no? ¿Y qué necesaria da a todos esos técnicos que se quejan de los planteles cortos que el pueblo entiende cuando usted tiene al más, al equipo más, digamos, con menos costo en el mundo mínimo? Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que, sobre todo la... ¿Eh? A ver, ahí, ahí. Decía que estamos muy conformes con... Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, respecto de lo que tiene que ver con mi futuro, digo, siempre es lo mismo. Hoy estoy muy abocado y muy conectado con lo que me está... Y con lo que nos está aconteciendo como grupo, como equipo, de verdad que no es casés, sino realmente uno lo siente así, es también por respeto y por lo que siento yo, la manera que hay que vincularse cuando uno está... Cuando es parte de un equipo y sobre todo con la responsabilidad que tengo yo como entrenador, no podría estar pensando en otra cosa antes de atender las obligaciones que tenemos y por sobre todas las cosas, por las ganas que tenemos de trascender como grupo nuevamente. Así que enfocado 100% en eso. Después lo que se venga a futuro, Dios proverá. Y respecto a los entrenadores, yo no tengo nada que decirle, uno trabaja en las condiciones que se le presentan, estoy muy contento y muy confiado con el grupo de futbolistas que tengo, más allá de que sí es cierto que en la sumatoria, quizás a nivel presupuestario, estamos en la parte baja de la tabla, no siento que sea una realidad futbolística, no me parece que seamos, por así decirlo, el peor plantel, al contrario, yo creo que juntos somos un gran equipo y eso muchas veces achica las distancias respecto de otras organizaciones que tienen mayor presupuesto. Para que me eche acá hay más gente. ¿Quién, profe, está ahí? No, no es Rodrigo. Hola, profesor. René Trejo, del FUT. No, no es Rodrigo. En saludarlo, profe. El otro día en una palabra decía y hablaba de la palabra suceso, de lo que ya le ha ocurrido en otros lugares. Y hoy parecería que es un suceso esto que pasa con el Puebla. Vimos muchas playeras más allá de la zona, en donde estaba la barra del equipo poblano. Hay muchos aficionados que lo siguen. Y yo quisiera preguntarle, ¿dónde tiene que trabajar más la parte táctica o la parte mental? Porque ahora viene la lluvia, la lagos, ahora viene mucha gente que dice que su equipo juega muy bien, para que no se descoloque el equipo y para que siga bajo esa misma línea. Lo vemos con mucha intensidad, terminamos con muchos amonestados, pero porque juegan cada pelota mal. Sí, mirá, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la gente que se hizo presente, agradecerle, agradecerle porque siempre es muy grato llegar a un estadio visitante y ver cómo estaba colmada el sector visitante y se hicieron sentir durante todo el partido. Para nosotros es muy importante, se siente, acompañan, son parte de los triunfos. Y eso es para agradecer y para invitarlos a que sigan, a que sigan, a que sigan. El viernes, ahora que tenemos por delante un partido con ni más ni menos que con el campeón, en nuestro estadio tenemos que hacer sentir el estadio, tenemos que ganarlo adentro y afuera de la cancha y para eso son muy importantes nuestros hinchas. Y la otra me decía, en qué hay que trabajar en todo. La verdad es que es un grupo que ha sabido convivir, ya no es la primera vez que está de alguna manera en ese rótulo de sorpresa o en ese rótulo de buen o gran momento. Nos pasó en aquel primer semestre cuando terminamos tercero en la fase regular, después en el torneo pasado estábamos en cuarto de final, el partido después que le ganamos a Chivas la reclasificación fue una semana muy movida en cuanto a los elogios y siempre mantuvimos la mesura y no va a ser la excepción. Nosotros somos conscientes de que si bien venimos con un muy buen inicio, con 4 partidos de 10 puntos de 12 posibles, no es ni más ni menos que eso y que hay que ratificarlo el viernes, que sabemos que somos un equipo que se vale muchísimo del esfuerzo, de la propuesta, de la identidad, pero cuando está al 100, no nos podemos permitir jugar al 99% porque ya podemos correr el riesgo de poner nuestro momento en riesgo o en peligro. Por eso ellos, los muchachos lo tienen muy en claro, son un equipo que trabaja y prepara cada partido con un nivel de profesionalismo y con unas ganas y transpira la camiseta de una manera ejemplar y no vamos a cambiar, no vamos a cambiar, sabemos que todavía el trayecto que queda es muy largo, es muy duro, es muy exigente y hoy estamos enfocados en Atlas, que es lo que sigue y no más que eso. Gracias, pues, seguimos con Pedro Alemán, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches, buenas tardes, profesor, les saluda a Pedro Alemán de los 13.com. Profesor, ¿cuál es el análisis que hace de la victoria de esta tarde ante el equipo de Querétaro, donde el equipo se ve bien, se ve sólido y también preguntarle qué le gustó y qué le gustó del pueblo esta tarde? Muchas gracias y le deseo éxito. Bueno, gracias. No, hoy siento que fuimos certeros, golpeamos en los momentos clave, entendimos el partido que teníamos que hacer, después subimos a convivir con la incomodidad del dominio rival, yo siento que dentro de los principales atributos de un equipo está la capacidad de saber convivir con la incomodidad del dominio rival y hoy fuimos un equipo que supo convivir, que aguantó, alcanzó la ventaja y felicitar también a Querétaro porque si bien hoy se van con una derrota de local, hoy fue un rival sumamente digno, creo que hoy más allá de tener dos puntos en los primeros cuatro partidos ha obtenido muy buenos desarrollos de partido, ha empatado con Monterrey, ha empatado con Benchiva y hoy si bien ganamos y nos vamos muy contentos, ellos hicieron méritos también para quizás llevar el partido a un escenario distinto y eso también es digno para destacar de un rival que quizás hoy está sufriendo crítica pero que siento yo que fue un gran rival y de muchísima exigencia. Así que lo que más me gustó, te vuelvo a repetir, la capacidad de convivir con esa incomodidad del dominio rival, de saber defender en un bloque más bajo de lo que habitualmente hacemos y sin conceder goles, que es muy importante también para esa diferencia que muchas veces define posiciones en la tabla, en el desenlace del torneo. Muchas gracias. no significa nada por lo que representa que todavía faltan tantos partidos por delante, son 13 partidos, son 39 puntos en juego, y eso en definitiva va a ser, ahí va a estar el grueso del rendimiento, sobre todo el rendimiento que tengamos en la fase regular de este torneo, vamos recién ni siquiera por una cuarta parte, ni siquiera por una cuarta parte, con lo cual hay que ser mesurado, si bien es grato, uno sabe que en estos momentos hay muchos elogios, pero es importante atacar ese margen de mejora, yo siento que hoy nos vamos sabiendo que hay cosas que tenemos que hacer mejor para que el desarrollo no esté determinado únicamente por saber defender, sino también por dominar los partidos de la manera que nos gusta dominar a nosotros, y me contento mucho por los muchachos, son un grupo de futbolistas que de verdad se merecen que le pasen muy buenas cosas, como le vienen pasando ya hace más de un año, y que no tengo duda de que va a ser otro gran torneo para nosotros. Gracias, Fede. Última pregunta, Jorge Domínez, por favor, que estallan a la derecha. Muchas gracias. Vamos a hablar, que es un gusto poder saludar, Jorge Domínez, para el relato de los campeones, todos los deportes. Algunos técnicos duran lo que usted lleva con el pueblo, con otros equipos, y se les aparece que se les acaba el discurso, parece que el discurso falla, los entrenamientos fallan, los jugadores se cansan del mismo entrenador y provocan que el fútbol no sea prohibido y no se tenga éxito. Vemos a Nicolás Larcamón intensidad en el partido, hoy me tocó verlo, el profesor nunca me había tocado verlo, la manera en cómo dirige, cómo hace que casi casi maneja cada jugador, ¿cómo lo hace Nicolás Larcamón para que vengan jugadores, le quiten los jugadores más sobresalientes, se queden otros, y el discurso parece ser que sea el mismo y siga teniendo éxito? El pueblo está en primer lugar en general y no es sorpresa, porque ya lleva mucho tiempo jugando. Bueno, gracias por el elogio. Siento que multifactorial no es un único factor que haga que hoy Puebla venga compitiendo también como lo venimos haciendo hace más de un año. Pero principalmente hay una comunión entre jugadores, cuerpo técnico, staff, dirigencia y la gente que nos acompaña muchísimo y eso muchas veces son cuestiones claves, o sea, indudablemente que es esencial que el futbolista crea, es esencial que el futbolista se brinde, es esencial que el futbolista se prepare y tenemos un grupo que se brinda, que cree, que se prepara y que aparte tiene la valentía de saltar a jugar al futbol en cualquier cancha. Nosotros nos sentimos capaces de indudablemente siempre siendo respetuosos de lo que somos y de lo que representa el rival, pero tenemos esa osadía, esa valentía de saltar a las canchas a creer en nuestra identidad, a creer en nuestro futbol y eso nos viene dando muy buenos dividendos. Hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que estar enfocados en lo inmediato, no dejar volar muy allá la expectativa de lo que puede ser este torneo, sino atacar el próximo partido que ya sabemos el nivel de exigencia que va a tener y bueno, ir construyendo. Siempre digo lo mismo, es un constructo de un ladrillo a la vez, un partido a la vez y somos sensatos en entender que es por ahí, no más allá. Así que vamos a seguir en esa línea. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno.